Iñaki Urdangarin ante su peor error, la jugada de Ainhoa que le costaría la relación con el ex duque. Él a un esposo de la infanta Cristina podría arrepentirse de todo en menos de 24 horas. ¿Qué es la traición de Iñaki Urdangarin? Una persona inmediata al Círculo de Amistades de la Vitoriana se contactó con la periodista Estefanía Ruiz para detallar desde el anonimato algunos datos que podrían lograr que Iñaki Urdangarin cuestioné hoy la credibilidad de la mujer con quien ahora elige estar por encima de los 24 años de matrimonio con la infanta Cristina. Esta persona reveló que la furtiva relación cobró vida en mayo de 2021. La familia de la novia de Iñaki Urdangarin sabía sobre el romance, y no estaba de acuerdo porque se trata de un hombre casado, como si ella no lo fuera también, y, por si esto no fuera suficiente, afirmó que fue la misma Ainhoa quien se encargó de que la relación finalmente saltara a la opinión pública. Desde mayo, ellos ya andaban juntos. Los padres no miraban bien esa relación porque es una familia muy chapada la antigua y porque ella viene siendo la amante. El marido de Ainhoa lo sabe, y el que también lo sabía era el hijo, el que está hablando. Pablo creo que se llama, ¿no? Fue ella la que le dijo, al fotógrafo, que tome fotos, que iban a andar por la playa. Le interesaba para darse a conocer, para que lo supiera Cristina, no ser la amante. Si Urdangarin sabe que ella es la que ha armado este jaleo, la deja. Por supuesto, desde el programa de Sonsoles Zónegas intentó corroborar la veracidad de esta información, y procedieron a comunicarse con la madre de Armentia, quien se negó a dar ningún tipo de declaraciones, excepto para asegurar que su familia se encontraba bien. En todo caso, quien no parece estar pasando por un buen momento es el mismo exatleta, pues apareció a tempranas horas del día de hoy en su trabajo con un semblante sombrío en el rostro y bastante cabizbajo, por lo que es posible que ya se haya enterado de esta serie de afirmaciones que podrían poner en jaque su nueva relación con la aspirante a estrella de los medios. Gracias por ver el video.